¿Cuál es la diferencia entre un régimen autocrático desagradable y una dictadura? ¿Estamos utilizando eufemismos para describir lo mismo o tal vez hay alguna diferencia? Y te hago esta pregunta porque Lula da Silva recientemente ha hablado y se ha pronunciado una vez más sobre el régimen de Nicolás Maduro, cada vez más contundente con respecto a Nicolás Maduro, sí, es cierto, pero haciendo cada vez más el ridículo. La verdad que tratar de buscar un protagonismo en algo que no necesariamente le corresponde a Lula da Silva le está pasando una mala factura. Me recuerda un poquito como cuando Pedro Sánchez se quiso proponer como el gran Henry Kissinger, el gran diplomático que iba a intervenir en el conflicto de Israel-Palestina para fomentar algún tipo de acuerdo y la paz. Y se fue primero a Israel y después, acto seguido, a Palestina y en el confín, en el paso fronterizo de Rafá, dio un discurso junto al presidente, creo que era del gobierno de Bélgica, con el que hizo el ridículo y al final se generó la enemistad de Israel. A partir de ahí pasó un poquito de todo. Lula da Silva me parece que está buscando ese protagonismo que no encuentra en Latinoamérica, tratando de convertirse quizás en el pivot, en el eje sobre el que pivotea la economía del cono sur de Latinoamérica y que en ese intento trata de buscar protagonismo, pero al final se lleva bofetadas tanto por un lado como por el otro. ¿Por qué? Porque básicamente trata de agradar a las dos partes. Y eso al final genera ambigüedad y genera bastante desprestigio, porque cada parte, viendo que no se posiciona ni con él ni con el otro, al final va a desconfiar. Y sobre todo porque cada parte, eso es típico de la persona, que quieren quedar bien con todos y al final quedan mal con todos porque no se posicionan con ninguno. Entonces, cada cual dice, oye, si no estás conmigo, estás en contra mío. Y el otro dice lo mismo, ¿no? Y al final, pues ahí queda, en un territorio de nadie, Lula da Silva, con una serie de manifestaciones, una serie de declaraciones que la verdad que cada vez son más lamentables. Vamos a ver qué es lo que ha dicho y sobre todo vamos a tratar de entender, porque esto nos puede llevar a nosotros incluso a la confusión, cuál es la diferencia entre un régimen autocrático y una dictadura, y tratar de llegar a la motivación por la cual una persona como Lula da Silva, con la ideología de Lula da Silva, ojo, no es capaz de llamar al régimen de Nicolás Maduro dictadura y tal vez tenga que ver con su concepto de dictadura. ¿Para que algo sea una dictadura? ¿No será que tendrá que ser de derecha? ¿Será así? Venga, vamos a analizarlo. Vamos con el vídeo. La verdad que sí, Lula da Silva da una de cal y una de arena en el conflicto con Venezuela, pero a la vez marca una serie de conflictos también con otras organizaciones. La última es X, postea Eduardo Menoni aquí, X cierra sus operaciones en Brasil con efecto inmediato debido a órdenes de censura y amenazas de arresto contra su personal por parte de funcionarios del gobierno de Lula da Silva. Elon Musk ha tomado esta decisión debido a la presión de la dictadura de Lula da Silva. Yo no hablaría en Brasil de una dictadura, pero sí de, a lo mejor, un régimen que no nos guste o que es inimistoso con los valores del comercio liberal y de la libertad. Vale. Ahora, de aquí a llamar Lula da Silva dictador y dictadura me parece excesivamente, ideológicamente extremo, ¿no? Ahora, Lula da Silva tiene ese proceder de tipo coercitivo, sectario, si podemos hablar, ¿vale? Que es típico del wokeismo, ¿no? Típico de la progresía, del progresismo y del socialismo. Es esa característica de pensamiento por la cual nosotros tenemos toda una serie de principios y valores. Ojo, esto le pasa también al wokeismo en Estados Unidos, a los demócratas en Estados Unidos, ¿no? Desde Hillary Clinton, Obama, Bill Clinton, etcétera. Nosotros tenemos unos valores, unos valores sociales que son ampliamente consensuados y son de amplio consenso. La convivencia, la paz, el respeto, el respeto de las minorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no estás de acuerdo con nuestros valores, entonces no eres merecedor de nuestro respeto. Si tienes otros valores, nosotros no los respetamos. Es decir, que ellos promulgan el respeto, pero solo con aquellos que expulsan sus mismos principios. Y aquellos que no lo tienen, consideran que no son merecedores, consideran que son extremos, consideran que son fascistas, consideran que, digamos, no tienen una evolución progresista suficientemente evolucionada como para entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿no? Porque ellos son lo bueno y todo lo que no son ellos es malo, ¿no? Ellos piensan así, de esa manera sectaria, ¿no? Y por este motivo entiendo yo que Lula da Silva habrá tratado de pedir determinados datos, determinada información, o tratar de que X se alineara y afianzara a esos principios, cuando, sin embargo, Elon Musk es una persona mucho más conservadora y mucho más liberal, que defiende el libre mercado, y que a lo mejor no se ha plegado a esos principios y a esos compromisos, y entonces, por así decirlo, Lula da Silva ya haya puesto una X a X, ¿no? A Elon Musk o haya iniciado a, digamos, tener una serie de prácticas poco amigables hacia la plataforma, y entonces Elon Musk haya decidido cortar por lo sano y marcharse. Pero por esa misma razón es posible que Lula da Silva, teniendo a esta línea de pensamiento sectaria, se encuentre más afín a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro también tiene una filosofía de izquierdas, ¿no? Y por tanto comparten muchos valores y muchos principios. Y debido a ello, es posible que llegue a la conclusión de que Venezuela no es una dictadura, porque en el fondo hay una unión, hay una armonía con respecto a Venezuela en cuanto a que los dos gobiernos esposan valores similares. Y como tener esos valores convierte a una persona o un régimen en algo positivo, es imposible entonces que sea una dictadura. Podrá ser autocrático, podrá ser incómodo, pero no una dictadura, porque entonces no tendría esos principios, ¿no? Y es por eso que llevo a la conclusión de que posiblemente la cabeza de Lula da Silva para que un régimen autocrático e incómodo se convierta en una dictadura, tal vez es necesario que sea de derecha, en la única condición, es decir, que esté al otro lado del muro, sectario, ¿no? Es decir, puede ser que es por eso que Lula da Silva considera, con eufemismos, que el gobierno de Maduro es un gobierno, es una estructura autocrática, incómoda, pero no es una dictadura, ¿no? Si hubiese sido de derecha, entonces tal vez la hubiese llamado dictadura. Esa es la interpretación que yo extraigo. No obstante, vamos a analizar las palabras, la declaración de Lula da Silva, porque nos va a ayudar a añadir un elemento más a esta ecuación. Fíjate. Pues se lo preguntaré de nuevo. ¿Venezuela es una dictadura o una democracia? Creo que Venezuela vive bajo un régimen muy desagradable. ¿Es una dictadura? ¿Una lucha? No, no creo que sea una dictadura. Es diferente de una dictadura. Es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como tantas dictaduras en el mundo. Lo que creo es que Venezuela es un país... No es una dictadura como otras dictaduras en el mundo. ¿Y cuáles son esas dictaduras? Me hubiese gustado que el periodista le hubiese preguntado a Lula da Silva que le diera algún ejemplo de dictadura, porque posiblemente entre las dictaduras hubiese nombrado solo dictaduras de derecha. Tal vez hubiese sido interesante que el periodista le preguntara ¿Y Cuba tiene una dictadura? ¿Y la antigua Unión Soviética era una dictadura? ¿Y la antigua DDR alemana era una dictadura? Creo que esto aclararía bastante las cosas y permitiría a Lula da Silva dejarnos más claro qué condiciones tiene que reunir un régimen para que sea una dictadura. ¿Y cuál es la diferencia entre un régimen autoritario, un sesgo autoritario y que decía... No decía incómodo, decía desagradable, y una dictadura. Dime tú, si un régimen desagradable y un sesgo autoritario no es una dictadura. Pero bueno. Pero vamos a escuchar otro detallito aquí que es importante. Fíjate. Es interesante para Brasil. Es un país que tiene kilómetros de frontera con Brasil. Es un país con el que Brasil tiene un superávit comercial de casi 5.000 millones. Es un país que podría ser un gran socio para Brasil en la construcción de una fuerza política. Fuerza política. Es por eso, entonces, que Venezuela no es una dictadura. Porque Brasil tiene intereses comerciales. Tiene un superávit de 5.000 millones. Es decir, que le vende y tiene beneficios de lo que le compra Venezuela. Podría ser su socio en América Latina. Claro, con razón. ¿Quién va a decir de un gobierno que te compra 5.000 millones que ese gobierno es una dictadura? ¿No? Es que queda evidente, ¿no? Fíjate cómo hay aquí, en la palabra de Lula da Silva, una mezcla de intereses. Por un lado, los comerciales. Y por el otro, los ideológicos. Que hacen que Lula da Silva no se pronunce de una manera clara acerca del régimen de Nicolás Maduro. Habla de un sesgo autoritario y de una forma de gobierno desagradable. Pero no se atreva a decir que es una dictadura. Claro. Porque no es de derechas, primero. Y porque hay intereses comerciales. Muy fácil, ¿no? Esa es la ambigüedad que caracteriza a Lula da Silva y que hace que le impide a Lula da Silva convertirse en esa persona referente en el cono sur. Porque en ese titubeo, en esa ambivalencia, en esa ambigüedad con la que él habla, se pronuncia a través de eufemismos, al final no consigue ni los favores y las impuestos simpatía de unos ni la simpatía de otros. Porque, claro, escuchar a Nicolás Maduro esto y dice, anda, que tengo un sesgo autoritario y soy desagradable, veremos lo que te voy a comprar, ¿no? A lo mejor le comprará porque no tiene otros a quien comprarle Venezuela, también es cierto, ¿no? Por tanto, esto también delata a Brasil como un país que fomenta y alimenta la dictadura, la dictadura de Nicolás Maduro a través del comercio, cosa que no hacen otros países que, digamos, tienen un embargo con Venezuela, ¿no? Es muy curioso, pero creo que en el fondo esto no produce un buen posicionamiento, no contribuye a un buen posicionamiento de Lula da Silva como mandatario referente en el cono sur, más bien le convierte en un mediocre, en un infame, en una persona ambigua y de la que tal vez no es bueno fiarse. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber cuál es la tuya. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.